Este jueves, sindicatos y la economía PYME por tercera ocasión no alcanzaron acuerdos en aumento salarial, a lo que el economista Huelvin Romero recomienda que sectores concreten una decisión dirigida a aumentar el nivel adquisitivo de los trabajadores. Una de las cosas por las cuales yo he estado planteando es que es necesario subir el salario precisamente porque las familias necesitan ingresos. Entonces nuestra economía no va a dinamizarse mientras las familias no tengan dinero para comprar. Las otras fuentes de demanda son el gasto público y las inversiones, es decir, el gasto de las empresas. Las empresas al no tener compradores lógicamente no pueden gastar o más bien reducen el gasto. Y el Estado con su lógica de mantener los balances macroeconómicos en términos reales ha estado gastando menos. Este año se aumentó el presupuesto de gasto para el 2021, sin embargo aún estamos por ver si realmente en la práctica esto se aumenta. O si las compras que realiza el Estado las realiza en productos que se elaboren en el país. Porque si el gasto se concentra en productos importados lo que estamos es dinamizando la demanda en terceros países. El economista sugiere que el incremento sea equivalente a un 6.23% para dinamizar economía nacional. Por lo menos deben de recuperar su capacidad de compra, es decir, por lo menos debe ser de 6.23% para que estemos iguales que en enero del 2019. De hecho, el 5% que están proponiendo los sindicatos no llega a eso. Si se logra que el aumento sea de 5% aún se perdería 1.63 puntos porcentuales en capacidad de compra de la familia. Si es el 2.5% que es el máximo que está proponiendo Canatur, pues estamos hablando de una pérdida de 4 puntos porcentuales en términos de capacidad de compra. Así difícilmente la economía va a reactivarse. O sea, se necesita de que los empresarios entiendan de que tienen que compartir el costo de la crisis. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.